Gracias por ver el video. En 1992, el profu ex presidente Alberto Fujimori reiteró su promesa de volver al Perú en el año 2006. El video fue difundido en un auditorio en Ayacucho durante un reencuentro de sus seguidores, quienes fueron agredidos y abucheados por un grupo de antifujimoristas. Hasta pronto amigos de Ayacucho y del Perú entero. La propagación de este video provocó un desencuentro con un grupo de antifujimoristas que enérgicamente protestó contra esta presentación, lanzando diversos objetos contra los fujimoristas que salieron a movilizarse por las calles. ¡Viva! 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 ¡No, no, no! ¡Asesinos! 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 Recordando el baile del chino, cerca de 800 seguidores del prófugo expresidente precedieron la proyección con actos de prematura campaña política, entre ellos lo que denominaron la llama de la esperanza, por la cual varios niños encendieron velas para todos los simpatizantes. En el discurso grabado en el que autoglorificó su gobierno, Fujimori se centró en el tema de la subversión, desvirtuando los avances legales antiterroristas emprendidos por el actual gobierno y justificó su huida del país, señalando que peligraba su vida y su libertad. Celebró asimismo el autogolpe del 5 de abril de 1992 e invocó a sus seguidores para que sean la fuerza de su retorno, dejando abierta esta posibilidad. Amigos de Ayacucho, amigos fujimoristas, empecemos a enarbolar una sola bandera, la bandera de la unión. Solo unidos podremos cumplir el reto. Ustedes son la fuerza del retorno, mi fuerza para transitar este camino de regreso y con renovada energía volver al Perú para generar bienestar y trabajo para todos los peruanos. Amigos de Ayacucho, trabajemos con unidad sin grupos en pugna. Bienvenido a la fuerza del fujimorismo unido. Bienvenido a la fuerza del retorno.